Introducción La formación del recurso humano como relevo generacional de la comunidad científica, impulsada desde las instituciones educativas, requiere de una reestructuración del actuar y el pensar de los docentes, de los directivos, de los alumnos y la comunidad en general, respecto a la generación de capacidades investigativas y la incorporación de estas mismas actividades en la educación inclusiva, oígalo bien, educación inclusiva, la cual puede materializarse a través de la conformación de una comunidad a nivel de semillero de gestión del conocimiento en temas relacionados con necesidades educativas especiales. El semillero se crea a partir de planteamiento de actividades como estrategia didáctica que facilite a los participantes aproximarse al estudio desde diferentes disciplinas a través de una manera más cercana a los intereses y la realidad de cada contexto. Comprender cómo se ha trabajado la gestión y el desarrollo del conocimiento de la educación inclusiva, además que se logre motivar a los docentes en torno a la educación inclusiva, de tal forma que se convierta en parte importante en su rol docente y de su proyecto de vida. Así que será una exigencia propia el pertenecer a semilleros de investigación, grupos o alianzas de investigación en temas relacionados. Por ello, se proyecta la conformación de un semillero de gestión del conocimiento en las necesidades educativas especiales adscrito a CEDUCAR de la Universidad de Cartagena, con la orientación y participación activa del Grupo de Investigación Genosis, también de la Universidad de Cartagena, para fomentar las capacidades y habilidades investigativas de los docentes. No lo olvide, habilidades investigativas de los docentes.